...española. No abandonamos el mundo del fútbol sala, tenemos hoy con nosotros a dos representantes del otro equipo navarro de la Liga Nacional de Fútbol Sala del Ríos Renovables, Víctor Acosta, su entrenador. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Uno de sus fichajes de invierno, Alfonso Prieto. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los dos. Para hablar de cómo está siendo la temporada, luego hablaremos con Víctor también, si te parece, de cómo has llegado a Tudela, cómo te están tratando, con la gente, en fin, esas cosas que tanto importan a la hora de hablar de un deportista y de una nueva ubicación. Antes, si te parece, Alfonso, vamos con Víctor para que nos cuente un poquito cuáles son o cuáles están siendo sus impresiones acerca de cómo se está desarrollando la temporada para Ríos Renovables, un recién ascendido a la división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, yo creo que empezamos muy bien, con una racha de buenos resultados, tuvimos un bajón, nos recuperamos un partido contra Carnicer en casa, y creo que el peor resultado que tuvimos en general fue el partido de Azcar Lugo. Pero para un equipo recién ascendido, creo que tenemos que luchar para salvar la categoría este año y mantener este proyecto para la ciudad de Tudela y para Rivera, y sobre todo porque yo creo que la directiva hace un gran esfuerzo, trabaja muchísimo y tiene mucha ilusión de mantener el equipo ahí. Y yo como máximo responsable de este equipo lo que voy a intentar hacer es justamente eso, intentar permanecer en primera y creo que el balance, no podemos decir que es un balance ahora hasta este momento perfecto, pero creo que dentro de lo que nosotros habíamos programado sabíamos que íbamos a sufrir un poco en la categoría por ser un recién ascendido y porque sabemos que fuera de casa sobre todo cuesta ganar mucho, mucho los partidos. Y donde tenemos que salvar la categoría yo creo que es en el pabellón de Lola al lado de nuestra gran afición que tenemos. Quizá lo más importante, Víctor, ahora, sois décimo segundos con 16 puntos y digo lo más importante que estáis a 5 de los puestos de peligro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el próximo partido que tenemos en casa es contra el Zaragoza, yo creo que es un partido muy importante para nosotros, ganando este partido y si por algún motivo los resultados de los demás equipos acompañan negativamente para ellos, para nosotros era abrir un margen de 8 puntos y eso sería muy importante, ¿no? Y creo que estos 8 puntos ahora no los tenemos por justamente el partido de Áscar Lugo en casa. Luego hablaremos de ese partido, de los puntos que se ha dejado el Ríos en casa, no vamos a dramatizar porque si es verdad que se ha dejado puntos importantes, quizá los más importantes los que comentabas, los de Áscar Lugo. Sí, yo creo que dentro de lo previsto entre los equipos que hay en la liga, creo que hicimos 3 partidos que no estuvimos a la altura, ¿no? Yo creo que fue en el campo del Pozo la segunda parte, porque en la primera parte jugamos muy bien y estuvimos ahí un 3-2, en la segunda parte nos sumimos un poco abajo, y después del partido de Triemann, ¿no? Que no estuvimos acertados en el partido de Triemann, muchos nervios, había mucha rivalidad y todo eso. Hablaremos, hablaremos también. En el partido de Triemann de la liga aquí, 3-2, sí que fue un poco, y lo reconozco, no tengo ningún problema, fue un poco maquillado porque el segundo gol vino al final, a falta de pocos segundos, Triemann estuvo muy bien en defensa, nosotros no estuvimos bien ni en defensa ni en ataque, y después yo creo que el gran partido que nos marcó un poquito y todo fue el de Askar en casa, ¿no? Estuvimos todo el rato por delante de ellos, y este día pues la plantilla no estaba enchufada, no salió bien, no sé si fueron un poco de relajación o que se pensaban que estaba ganado, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos dentro del cuerpo técnico es inculcar a los jugadores que en primera no hay partidos fáciles. Nunca, nunca. Alfonso Prieto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido lo primero a Pamplona, porque, bueno, hay que recordar que estás en Tudela, una semanita llevas, ¿no? Sí. En las tierras navarras, ¿vienes de momento? Sí, desde que puse el primer pie en Tudela, la verdad que tanto los compañeros de equipo, el cuerpo técnico y la directiva se han portado muy bien conmigo, me han hecho sentir muy cómodo, he salido de casa y apenas me he dado cuenta, porque han estado muy pendientes de mí, y por lo tanto creo que es lo más importante hasta la fecha de hoy. Jugador que procede del carnicer Torrejón, ¿lo pensaste mucho cuando te llamó Ríos? Pues, hombre, soy un chaval joven, es la primera vez que salía de casa, la verdad que lo que más me tiraba para atrás era irme fuera de mis familiares, lejos, y cuando me puse en contacto con Ríos, desde el primer momento dijeron que iban a hacer todo posible para que me sientese cómodo, y creo que he acertado. A la forma tampoco estás muy lejos, nadie de Madrid, ¿no? No, eso estoy a dos horas de tren, y eso también fue otra de las cosas que me impulsó a venir aquí. Es uno de los dos fichajes, Víctor, el otro es Mesías, ¿está cerrada la plantilla con estos dos hombres? Hombre, por fechas diría que sí, ¿no? Porque ya prácticamente... Está cerrado ya prácticamente, sí, está cerrado. Por ganas imagino que no, ¿no? Los entrenadores, siempre que vienen jugadores de calidad, pues serán bienvenidos dentro del grupo, y lógicamente, si el club tiene esta posibilidad de ofrecerte un jugador de calidad a estas alturas para ayudar dentro del proyecto, mejor, ¿no? Pero yo creo que sí, y creo que, más a más de Mesías, nosotros teníamos que fichar un portero por la lesión de Esteba, que tuvo mucha mala suerte a principio de temporada. Tenemos a Juan Sardoya, que es de la casa, de la base, pero lógicamente un jugador que no tiene una experiencia aún, entonces es un riesgo a veces estar trabajando con dos porteros, porque, más a más, te puede pasar que te expulsan un portero en un partido y el mismo portero que entra se lesiona, que se puede dar el caso, y te quedas sin portería. Entonces teníamos que tener tres porteros y un equipo de primera, yo creo que hay que tener tres porteros, ¿no? Y entonces, pues, antes de fichar a Mesías, la nuestra prioridad era fichar a un portero, lo que pasa que estaba difícil encontrar un portero de nivel y ahí estuvimos hablando y esperando, ¿no? No teníamos tanta prisa también, ¿no? Esperando y yo creo que hasta ahora Molina ha hecho una temporada increíble desde que se lesionó Esteba y Prieto, pues, tiene muy buenas credenciales, está jugando en División de Honor, hizo una buena temporada en Carnicer y tuvimos esta oportunidad y nada mejor que, yo creo, cuando se hace un equipo, se hace desde la portería, ¿no? Y tener dos grandes porteros yo creo que es primordial para un equipo. Y a luchar, ¿no? Y a trabajar por tener ese puesto, imagino. Sí, desde luego. Molina es un gran portero. Ya he conocido en entrenamientos con él cuando, en la época que él estuvo en Carnicer, y soy de sus cualidades. Y nada, vengo a trabajar, a dar garantías a la portería de Ríos y junto a Molina y Juan Zardo ya, seguir trabajando para que tenga garantías. Y sobre todo en el fútbol sala, hombre, no es como el fútbol, ¿no? Las lesiones, a lo mejor, toquemos madera, ¿no? Sí. Bestias o lo que sea, bueno, pues siempre hay que estar ahí, ¿no? Sí. Es difícil que no fuerzas de lesiones, por desgracia la pasa a Esteban. Pero como nunca se sabe y mucho menos en la élite no te vas a poder jugar a tener a dos porteros solo. Entonces, pues, con tres yo creo que ya está todo seguro y a partir de ahí trabajar para sacar esto adelante. Para conseguir la permanencia. Que mira tú, si conseguís la permanencia, ¿no? El primer año del ascenso. El objetivo del club es la permanencia. Yo vengo de estar varios años luchando por ella. Creo que plantilla hay de sobra. Tal vez que el equipo no está acostumbrado, no está sentado a la categoría. Pero lo más difícil es el primer año. Una vez que pasa el primer año, esperemos que este proyecto siga creciendo y siga adelante. Lo están haciendo muy bien. Y a sentarse, ¿no? Luego en la categoría. Lo que dice Alfonso, el primer año es el más complicado. Es verdad. Es en el que más hay que sufrir, probablemente. Y ahí está el Ríos. La pelea. Sí, con mucho trabajo hasta final de temporada, con ilusión. Creo que tenemos una buena plantilla. Les digo siempre a los chavales que son buenos jugadores porque eso se nota. Porque jugamos siempre de tú a tú con todos los equipos. Ya dije, excepto tres partidos. Yo creo que todos los demás partidos estuvimos dentro del partido. A veces los partidos se deciden por pequeños detalles. Entonces yo creo que el objetivo es luchar y como sea para que consigamos esta permanencia que costó mucho ascender. Y yo mismo en este club, pues cuando llegué, el club estaba en una estación muy complicada. El primer año que llegué y salvamos la categoría. El año siguiente ascenso y ahora mantener, pues sería para mí profesionalmente y para el club todo un logro. Y nada más que estar ahí. Después también necesitamos para jugar unos cuartos de final de Copa del Rey, que puede ser histórico para el club si pasamos. La liga se reanuda el 17 de febrero. Habéis adelantado al viernes el partido porque el martes efectivamente jugáis los cuartos de final de la Copa. Sí, sí, adelantamos al viernes, pero yo creo que para nosotros el partido más importante es el del viernes. La Copa es un premio de estar ahí jugando en primera y se le va la importancia a partir del sábado. Pero el partido más importante que tenemos en este momento es el Zaragoza. Un mal con Zaragoza. Un mal con Zaragoza, sí. Imagino que Alfonso el tema de la Copa también le motivará bastante, ¿o no? Sí, así es. Como dice el míster, el premio de Zaragoza y una vez que pase Zaragoza, que es el partido más importante a fecha de hoy, pues ya pensar en el premio de la Copa del Rey. Bien aprendido, ¿eh? ¿Viste? Está bien. Bueno, los jugadores... Entrado, una semana ya ya... Sí, a los jugadores se les dice rápido el objetivo que hay, ¿no? Hay que ser realistas. Está claro que hoy está bien. Bonito, ¿no? Que ya vengáis con la lección aprendida. Me imagino que os habrán adoctrinado antes, ¿no? Digo yo, porque uno asimila rápidamente, porque no viene de jugar... Ha estado jugando en Carnicero hasta antes de ayer. Si te parece, Víctor, hablamos también de ese partido, de ese derbi ante Tríman histórico. Lo que se vivió en el universitario en aquella fecha, ¿verdad? 3-2, partido intenso, con nervios... Hubo de todo un poquito, ¿no? Lo que se le pide a un derbi, ¿no? Sí, hasta poco solo se jugaban partidos amistosos, porque el Ríos estaba en plata y el Tríman en primera. Tuvimos la posibilidad de ascender, ascendimos, y nada más bonito que un derbi navarro, ¿no? Entonces creo que el primer partido hubo mucha expectación y muchos nervios, creo que tanto de una plantilla como de la otra, porque no se vio un partido muy bueno, se vio un partido de derbi, de intensidad y tal. Yo creo que se vio mejor partido el que se jugó en el pabellón en el Loda, que fue las octavas de final de la Copa del Rey. Ahí se vio un mejor partido, ¿no? Pero a nivel de juego, yo creo que el universitario de Tríman estuvo mejor que nosotros, hay que reconocerlo. Sobre todo en el aspecto defensivo, aprovechó nuestros errores y creo que se llevarán los tres puntos, ¿no? Ahora tienen que venir la segunda vuelta aquí, nosotros intentaremos de todo para conseguir estos tres puntos, que seguramente nos ayudará muchísimo. Víctor, de todos los puntos que se ha dejado Ríos Renovables en casa, hablábamos antes de que los más complicados hayan sido los de Azcar, ¿no? De Azcar, con los que no contabais, más o menos, y quizá también por las sensaciones que ha dejado el equipo, ¿no? Sí, el equipo hizo un partido de baja intensidad, parecía que todo el rato el partido estaba controlado, que pudimos ganar. Es verdad que íbamos por delante del marcador todo el rato, pero ajustado, y en esta categoría cuando el marcador llega hasta el final ajustado, pues es complicado, porque todos los equipos trabajan el cinco contra cuatro, tanto defensivamente como en ataque, y justamente este partido de Azcar, que nosotros la faceta de defender cinco contra cuatro, la defendemos bastante bien, creo yo, desde que estábamos en segunda, entonces contra Azcar no estuvimos también bien ahí en el cinco contra cuatro, porque íbamos ganando el partido 2-1, ellos atacaron con cinco contra cuatro, y me parece que la primera o la segunda jugada ya nos metieron en el 2-2, entonces yo arriesgué sacando el portero jugador, metimos el 3-2, nada más sacarle el centro, ellos meten el 3-3, ¿no? Entonces, en este sentido sí que la responsabilidad fue mía, yo arriesgué otra vez con el portero jugador, porque confío que, lógico, durante la semana trabajas el portero jugador, y nos salió mal, ¿no? Entonces, nos ganaron tres, cuatro partidos, pero creo que no viene porque perdimos el partido, porque nos atacaron mejor de cinco contra cuatro, yo creo que porque en general, en todo el partido, jugamos muy mal este partido, y este partido los jugadores se dieron cuenta que en esta categoría no puedes, ¿no? Tanto es que después vino el partido de Copa contra el Triman, y dimos una imagen totalmente distinta, muy buena, ¿no? Y creo que ganamos el partido contra Triman, jugamos a una intensidad altísima, y creo que ahora el último partido también del Barça, también, creo que dimos la cara ahí en el Palau, jugamos a una intensidad en la primera parte 1-1, tuvimos nuestras ocasiones, entonces yo creo que la línea tiene que ser esta. Alfonso, estamos siempre acostumbrados a escuchar que la Liga de Fútbol Profesional, la de Fútbol 11, es la mejor del mundo, ahora se dice que es una de las mejores, ¿la Liga Nacional de Fútbol Sala es la mejor del mundo, o de las mejores del mundo? Sí, durante los últimos años ha tenido esa reputación internacional de casi la mejor Liga del mundo, es verdad que en estos últimos dos años han ido muchos jugadores de mucho nombre, de mucha calidad, y que han hecho cosas muy importantes aquí, pero yo creo que a día de hoy sigue siendo, o si no la mejor, de las mejores. ¿Estás de acuerdo, Víctor? Sí, yo creo que sí, sobre todo por estructura, por la propia Liga Nacional de Fútbol Sala, yo creo que está muy bien ahí, tiene mucha experiencia, ahora con Lozano también cogiendo las riendas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, una persona que tiene mucha experiencia, que ha vivido mucho en Fútbol Sala, que ha dado tantos logros a España, entonces yo creo que sí, que a nivel de estructura, lo que dice bien preto es que, por el problema económico que estamos pasando en Europa, se han ido jugadores que daban una estrella a esta Liga, y ahora sí que continúa habiendo buenos jugadores, algunos jugadores de calidad, algunos jugadores con mucha reputación, pero es que hubo tiempos aquí que tenías plantillas con jugadores espectaculares, entonces yo creo que ahora también lo que ha proporcionado eso, ha sido que la cantera de España empieza a aparecer, porque antes los grandes equipos tiraban mucho de talonario y de grandes jugadores, ahora están bien obligados ya a tirar más de cantera, entonces yo creo que eso también ayudará al fútbol español. ¿Al de casa? Al de casa. De esta puñetera crisis no se salva a nadie. Nadie, es verdad, está complicado todo, y puede ser que tengamos alguna sorpresa ahí en primera a un equipo que deje de estar. Hombre, es que la burbuja al final, siempre se habla de muchas burbujas, pero es que la burbuja del fútbol por algún lado tiene que explotar. Sí, sí, no es normal, no es normal. Yo creo que los deportes no generan tanto así, excepto el fútbol, pero yo creo que los demás deportes no generan tanto así para mantener algunos equipos como están, excepto equipos como el Barça o como el Madrid, que estamos hablando que sus secciones son privilegiadas en este sentido de apoyo, pero yo creo que los demás deportes sufren muchísimo para encontrar sponsors, para que los gobiernos, las comunidades dejen dinero, que está muy complicado. Entonces hoy trabajar para un club es muy complicado. Bueno, que no pase con Río Renovables, que el sponsor se quede. Sí, sí, es verdad, tenemos un gran sponsor y una gran persona también que quiere mucho este club. Es difícil ver que tu sponsor cada partido está ahí el sábado en tu pabellón, entonces Adalberto, cuanto a eso, está enganchado al fútbol, al equipo y hoy es difícil ver a una persona como Adalberto, que tiene una gran empresa que esté ahí con su familia y con sus hijas ahí viendo el partido cada sábado. Y eso es de agradecer sobre todo al sponsor. Pues que siga, que siga. Víctor Acosta, gracias por venir a Popular Deportivo Navarra. Gracias a vosotros. Mucha suerte, mucho ánimo para lo que resta de temporada, empezando por ese partido del 17, Antumacón-Zaragoza, luego con los cuartos de la Copa. Bueno, Alfonso, bienvenido a Pamplona otra vez, a Navarra. Muchos éxitos, a luchar ahí por la plaza de portero y lo primero a ganar a Unacón-Zaragoza el próximo 17. Muchas gracias. Pues Víctor Acosta, Alfonso Prieto, esta noche, representantes del Río Renovables, aquí en Popular Deportivo Navarra. Nosotros lo dejamos aquí y regresamos con más cosas dentro de siete días, con más deporte aquí en Popular Televisión Navarra. Buenas noches a todos, feliz semana. Adiós. ¡Gracias!